Acomode el lugar En mi bella princesa Yo seré su príncipe azul Toda la vida entera Acomode el lugar La tengo que sentir Tenerla en mis brazos y hacerla feliz Sentirla en mis entrañas Poderla vivir Acomode el lugar Acomode el lugar Le voy a hacer saber Que no hay nadie en el mundo Que la pueda querer Como la quiero a ella Nadie podrá querer Acomode el lugar No puede ser después Tiene que ser ahora Tengo que aprovechar Que se encuentra sola Yo no voy a perder Esta oportunidad Acomode el lugar Porque yo sé que estoy Enamorado de ella Me moriría Si llegaría a perderla La tengo que conquistar Acomode el lugar Acomode el lugar Acomode el lugar Buscaré alguna forma Acomode el lugar Que ella a mí me quiera Acomode el lugar Yo voy a convertirla Acomode el lugar En mi bella princesa Acomode el lugar 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 Cenarla en mis brazos Acomode el lugar Y poderla sentir Acomode el lugar No perderé la oportunidad Acomode el lugar Acomode el lugar Acomode el lugar Y vuelvo otra vez Acomode el lugar Acomode el lugar Seré su príncipe azul Acomode el lugar Toda la vida entera Acomode el lugar Nadie la podrá querer Acomode el lugar Como la quiero a ella Acomode el lugar Acomode el lugar Acomode el lugar Porque yo estoy Acomode el lugar Enamorado de ella Acomode el lugar Tengo que conquistarla Acomode el lugar Ella es mi niña bella Acomode el lugar Acomode el lugar Acomode el lugar Y poderla enamorar Acomode el lugar Acomode el lugar Acomode el lugar Acomode el lugar Acomode el lugar